Los jugadores del equipo argelino de fútbol fueron recibidos como héroes por miles de aficionados que salieron a las calles de la capital de Argelia para recibir a los jugadores que recorrieron la ciudad en un autobús descapotable. Argelia de sorprendente clasificación alcanzó pasar a los octavos de final luego de salir segundo en el grupo H por encima de Rusia y Corea del Sur. La hazaña lograda por los jugadores y el cuerpo técnico despertó gran euforia en el público general lo que permitió que la televisión estatal realizara un programa especial dedicado al equipo de fútbol titulado Gracias Héroes.